Algo nuevo, novedoso, surgió a raíz de que hay algo así faltaba en San Carlos, con todo lo que es rosas míticas, hornitos, hicimos llamadores de ángeles, que son muy difíciles de conseguir, todo artesanal, duendes, hacemos el duende personalizado, el que quiera, me busca en el Facebook, Maripla Sansotti, santería, que no hay en San Carlos, nos abocamos bastante a la santería, y no sé, lo que ven acá, así que lo que por ahí quieran pedirme, lo podemos traer. Bien, el tema del duende personalizado, que es una novedad, como decíamos, uno con anticipación viene, lo pide y se lo hacen. Bueno, es preferible con anticipación, algún duende que personalice a la persona o a la persona que vos le querés regalar, así que eso sí, me gustaría que con un poquito de anticipación. Bien, Mari, contanos dónde está ubicado el lugar para que la gente lo pueda conocer, lo pueda venir a visitar. Bueno, Mística está en Sarmiento, 5.36, acá en San Carlos, no tengo mucha vidriera, así que vengan, ven, miren, 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 sin compromiso, así que no, todo bien. Bien, y los horarios de atención, ¿cuáles van a ser? Mirá, por ahora es de 4 y media a 9, más o menos, y de 9 de la mañana a 12. Bien. Y de 16.30 a 21. Bien, ¿incluidos los días sábados? Los días sábados también, igual. En, digamos, fin de diciembre, enero y febrero, que hace mucho calor, probablemente abrimos a las 17. Bien, un poquito más tarde. Un poquito más tarde. La idea es que la gente se acerque, es algo que, de verdad, no había que ir en la ciudad. Se acerque, de que una mire, me cuente, me cuente lo que por ahí le interesa, y sobre todo lo que es duendes, voy a traer hadas, brujas, un poco más, nada más que, como todo es artesanal, digamos, las chicas todavía, como que, les falta un poco de material para mandarme, de cosas. Y todas las artesanías, todas las cosas que se pueden conseguir, ¿se traen de algún lugar en particular? Tengo chicas que trabajan para mí, que no son de San Carlos, son de afuera, y sí, digamos, se piden personalmente. Bien. Bien, bueno, entonces que la gente se acerque a conocerlo, porque se da mucho gusto. Es decir, que se acerque sin compromiso, que entre, mire, no tiene ninguna necesidad de comprar, con solamente venir y mirar, y por ahí preguntar, o algo en especial que quiera. Acá estoy para asesorarlo.